hola mentes agudas hoy desde este confinamiento ya tenemos ya tenemos casi dos meses les traigo otro interesante y entretenido puzzle para invertir el tiempo distrayéndonos y desarrollando nuestras habilidades vale entonces el puzzle que les traigo hoy lo llaman la serpiente de metal o la serpiente y la estrella y para para desarmarlo lo que quiere hacer es jugar con la estrella e intentar rotarle conseguir la posición correcta conseguir la posición que te permite sacar la estrella no es no es perfecta no es exactamente igual en todos en todos sus ángulos en todos sus lados entonces por lo tanto tenemos que hallar el lado justo o la combinación de partes de la estrella para poder ponerla de tal manera que nos permita sacarla de aquí de este de esta anilla que forma la serpiente esta anilla ovalada entonces para hacerlo lo único que hay que hacer es buscar el lado creo que si sino bueno probaremos pero lo que hay que hacer es colocar la anilla de esta manera vale a mí me funciona en esta otra cosa que no todos los puzzles son exactamente iguales este que yo compré me resultó un poquito más complicado porque teoría hay una hay una de las puntas de la estrella que es más delgada y en este caso todas son casi exactamente iguales entonces lo que me tocó fue probar una por una hasta que logre sacarla tampoco se van a pasar aquí horas sacando el sacando la anilla entonces como les digo lo que tienen que hacer es probar cuál de los lados de la estrella es la que encaja dependiendo del puzzle que tengan obviamente uno lo verán más claros una de las puntas serán más delgadas otra más gorditas una más corta creo que por ejemplo esta es más corta que esta y creo que esta es más delgada que esta de todas formas la diferencia es es tan tan poca que resulta en este puzzle a lo mejor en otros puzzles puedes conseguir una diferencia mayor la diferencia es tan poca que lo hace difícil no entonces difícil encontrar el lado correcto sin embargo una vez ya sabes ya has conseguido el lado el lado correcto para poder sacar la estrella sale y entra sin ningún sin ninguna dificultad entonces creo que este es el lado si no me equivoco que es entonces para sacarlo lo único que hice fue poner por acá saco primero esta la empujo hacia abajo y luego en teoría esto vamos a ver vamos a intentarlo otra vez pongo por aquí y aquí sale la estrella para borrar para volverlo a meter de la misma manera de manera apuesta entonces primero metemos la que sacamos de último y luego y volvemos a meter o vuelvo lo vuelvo a hacer entonces primero sacamos este lado de aquí y rotamos un poquito fíjense lo que estoy haciendo voy a hacer más claro aguantando esta por aquí la cogen por aquí sacan primero este lado y luego este y luego este y ahí salió el puzzle entonces lo que hacemos es primero metemos esta punta de la estrella luego metemos esta que está aquí y finalmente a lo mejor va a costar un poquito y ahí está voy a volverlo a repetir voy a sacar primero entonces esta de aquí la saco primero luego roto la estrella vale saco esta y luego roto la estrella y salió por aquí vale entonces la vuelvo a meter vuelvo a meter entonces esta esquina de aquí y luego vuelvo a meter vamos a ver ya está si te ha gustado el puzzle si te ha ayudado a resolver el tuyo por favor regálanos un like regálanos un like que nos ayuda un montonazo un montonazo así que y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos ok un abrazo y hasta la próxima no te pierdas